bueno pues aquí vemos que nuestro amigo a luchar se quedó con ganas de más y vuelvo a coger a bison y yo sigo con vega no sé por qué esta temporada no me dio por coger a como se llama fang pero bueno me apetecía también practicar un poco con vega contra el fulano este creo que llevo la contra no si y el saltito hacia atrás no la contra no no sé ahora miramos no llevo la rosa y la goltereta él lleva la v skill 1 que no recuerdo cuál es ahora mismo y el v trigger 2 la verdad es que no tengo muy claro qué hace cada uno y es raro la v skill 2 sé cuál es la que te se te la puesta de espalda la v skill 1 no sé qué hace bueno empezamos zoneándole zonear a bison es un poco un concepto abstracto porque al final siempre te entra con un das o con las patadas esas de mierda volvemos a repetirlo de siempre un golpe en steel fighter en este o en cualquiera que coja tu muñeco le permite avanzar y sea seguro es instantáneamente un buen personaje y en este caso con las patadas de bison se lo puede permitir porque porque resulta dificilísimo zonear pero dificilísimo y diréis pega también tiene un golpe en el que avanza mientras pega ya pero no es seguro cuando te lo bloquean si yo me ruedo por el suelo el golpe este que tiene vega de rodar y alguien lo bloquea chupo al acabar el golpe me gasto todo ahí me gasto las naves quemó todo lo tengo en la esquina uf uf me saltó neutro para esquivar el agarre ahí lo vi venir con mis reflejos de lince se come el truco sucio y el overhead del final el toque de señor me encanta esto es como meter un gol de tacón literalmente normalmente no uso el overhead ese golpe solo se puede cubrir de pie si estás cubierto agachado no te puedes cubrir te abre la defensa entonces no lo uso en todo el combate y cuando les queda ese toquecito esto ahí poke 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 entonces dicen ah muy bien perfecto me cubro agachado no me puedes hacer nada y cuando están desprevenidos y los he acostumbrado a defender todo el tiempo así pues tiras ese overhead y hasta luego fang no tiene overhead que es también una cagada del personaje tienes un truco que es saltar y pegar una patada media que golpea tan tan abajo que a veces cuela cuela como overhead o sea todos los ataques sin salto son overhead tienes que defenderte de pie no vale defenderte agachado pues aquí me está haciendo un hijo por el culo y me revienta a ver con el a luchar este me meto bastante pero es bueno normal que sea bueno porque juega 24 horas al día ahora si juegas 24 horas al día con bison y no ganas a un vega del montón háztelo mirar porque cuando te metan el nerfeo que se merece tu puto muñeco vas a sufrir mucho más e intenta agarrarle y lo que os contaba antes si él hace ese golpe que pega al bajar me corta el agarre ahí es un poco un piedra papel tijeras pero es un piedra papel tijeras de verdad como tiene que ser yo puedo sufrir daño y él puede sufrir daño que es como tenía que ser por eso os digo siempre lo de vega, reversa, bla 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 no puede ser que no lo tenga vega, lo tenga guile por ejemplo o que lo tenga ybuki, que es un personaje agresivo ahí no consigue acabar el combo bien me da con un golpe de reversa, me echa para atrás me hace daño a la vida blanca pero bueno esa vida se va recuperando parece que ya casi la tengo entera hago un poquito más el tiempo y ya la recuperé, perfecto se come el golpe por la espalda no se come el ataque al levantarse del suelo perfecto eso está medido, ese golpe que hago ahí en diagonal ese es el garrazo si el toco un botón, chupa golpe y si chupa, yo puedo hacer combo hace barrido el barrido es inseguro pero lo hace seguro que no te la tengo de trigger se come una rosa me gasto una barrita y primer combate para mí me cuesta ganarle la rosa es muy buena de todas maneras porque puede castigar cagadas en casi casi cualquier punto del escenario hay personajes que se las prometen muy felices con golpes que permiten avanzar o con golpes que les mueven hay personajes que se mueven muy lento de forma natural pero tienen golpes con los que se pueden mover Urien por ejemplo se puede mover a cabezazos como si fuera un retrasado porque el cabezazo tiene muy poca recovery entonces en vez de usarlo para atacar lo usan para moverse si tú estás pino y ves que un Urien empieza a hacer cabezazos para moverse le tiras una rosita y le pillas el medio del cabezazo los Uriens buenos son capaces de calcular la distancia que da el cabezazo para no golpearte con él quedarse justo donde acaba el cabezazo entonces tú lo ves visualmente ves que te van a dar un cabezazo instintivamente le das a cubrirte él acaba el cabezazo justo donde estás tú y te cuela un agarre y a partir de que te cuela un agarre empieza el festival de hostias en el suelo se te hace como este Bison te pega el golpe pertinente que te ve justo al levantarte entonces ahí si tocas un botón chupas y chupas con cruise counter y te viene un combo del copón bendito venga segundo combate buscamos la colleja se la damos joder ¿cómo puede picar en esto casi todo el mundo tío? es bastante fácil de ver no te quedes en el suelo cuando Vega vuela salta hacia él o salta hacia atrás es mucho mejor quedarte en el suelo siempre o tienes un anti-air desproporcionadamente bueno o no te cunde normalmente cuando yo vuelo y veo que un rival salta hacia atrás dice peligro este tío sabe jugar tira el V-reversal menos mal porque mientras tira el V-reversal se va gastando la barra de trigger y no puede activarlo menos mal se gasta una barra X ahí está el truco de siempre siempre da si elige entre agarre y piño otra vez el V-reversal joder que pesado es ¿no? con el V-reversal lo mejor que te cae sin barra eso es lo que tienes que hacer saltar y golpearme mucho más fácil que quedarte en el suelo esperar a que yo vuele uy, tiro un agarre pero no cuela tira el agarre pero me suelto vuelvo a intentarlo me cubro bien lo tengo encima injusto es ese golpe porque ese entra desde cualquier punto del escenario ahí estaba demasiado lejos para hacer bien el combo me tiro un super de forma absolutamente absurda seguramente fue un error de ejecución porque no tiene sentido tirar un super ahí sabéis que Street Fighter 5 y 4 tienen ayuda a los comandos ¿no? cuando pulsas botones a lo loco el juego dice usted quiso decir y tiran algo entonces muchas veces cuando hay cambios de lado y estás tocando el direccional como un loco corres el riesgo de que el juego interprete y quieres hacer un ultra normalmente tienes el mando contra la pared y el juego interpreta que es un Soryukin ahí intento hacer algo pero no cuela me está fallando duramente se sabe muy bien las block string no me deja escapar una vez que me tiene ahí intento hacer loop reversal otra vez pero loop reversal es vulnerable a agarres vemos el mismo truco otra vez das más agarre y ahora mismo das más golpe uy me meto yo solo en la esquina mal vega mal no te metas solo en la esquina era lo que te faltaba vale tenemos rosita y tenemos super no va a llegar para matarle no tengo agarra no tengo máscara le puedo hacer un poquito más de daño por la máscara pero un poquito menos por la agarra me meto un agarre joder como quita el agarre de este pavo fallo con la rosa porque cuando salta alguien dices va a caer aquí pones una X en el suelo y dices va a caer en este momento y aquí pero él puede cambiar la trayectoria en el aire y es una putada 1-1 que personaje más jodido porque esto es un Bison normalito si coge un Bison bueno yo no me quiero ni imaginar como es eso eso tiene que ser una violación ancestral como cuando te cogí alguien que sabía jugar de verdad en Black Blue que yo era una locura este no debe ser su personaje principal porque lleva en el nombre frío y calor y también juega con Jill debe de ser que cuando se cansa de perder se pasa al Bison no lo culpo yo cuando me canso de perder dejo a Vega y cojo a Fang que es menos malo este escenario está guay la música también está guay truco de siempre das más agarre más poke no puedo haber metido el barrido cruz counter que combate con barrido cambiamos ahora sí que se lo comió y el agarre saltamos no entra pero se gasta un Euroversal tontamente das más agarre lo mismo como no tengo algo que pare agarre y poke ahí me la tengo que jugar no tengo nada contra lo que escaparme o sea con lo que hacerle daño a él sigo con los poke voy ganando yo no tengo ningún motivo para atacar ahí me golpea falla el barrido pero lo cancela para hacerlo seguro y además de cancelarlo me hace mix up otra vez la misma mierda uff cruz counter en esquina peligro adiós menos mal que falló eso no sé si le falló o es que lo hizo Adrede para cambiar ese galado pero bueno en caso es que no le entró uff tengo la rosa tengo una oportunidad si le doy con la rosa uff ha vuelto a cambiar la trayectoria en el aire como veis eso de cambiar la trayectoria en el aire es básico para tener un personaje fuerte lo que provoca es un montón de errores en el rival ya me lo he hecho dos veces de hecho se vuelve a comer el collojón collojón volador no te quedes en el suelo agarre que poquito quita que poquito quita hace a mi moral más que otra cosa uff reversa es vulnerable a agarres aunque se lo bloquee se lo castigue bien uy ahí me vio venir me vio las intenciones de colarle el agarre en la pared es un common throw que solo se puede hacer cuando no tienes agarre ahí podía haberle metido un agarre en el aire pero no tiro esto lo visteis ahí cuando se levanta del suelo tiro eso y si toca botón counter esto parece que está ganado volvemos a buscarle la espalda y listo ese truco también lo suelo guardar siempre para hacer el combate cuando le cae un toque la barra la barra es mejor invertida del mundo uy te pillé haciendo un agarre que pena que no castigue bien intenté hacer un agarre y no me salió bien tenía que haber continuado el combo esos son errores de principiante que no debería cometer y pum porque claro si te pega con esa mierda en el aire te metes un super de gratis te lo puede comer en el suelo y te lo puede comer en el aire maravilloso y me tiro en esquina menos mal que se come un agarre sal de la esquina sal de la esquina sal de la esquina tira un barrido lo hace seguro y gana un missap gratis gracias a mierda que locura es esto pero que pasa para ya quieto eso me tomo un agarre tengo la rosita ahí podía haber cancelado no cancelé pero me gasto esto que mierda pasó ahí no se ha podido subir bueno algún vídeo no se puede subir qué pena y una rosita más tarde y un combo más tarde este tío se muere le quita bastante con ese último combo ala a luchar para tu casa bueno espero que os haya gustado